Si me drogo a veces soy simpático, es un año sabático, métete con mis primáticos En la cabeza te rebosa espuma por la droga, métete en mi campo cerumántico Que suba, rayos suba, ultravioleta, ultraleta, escama, nadando en pendiente Ha venido la serpiente, mejor estate alerta, catapultas de abuela sin dientes Eh, son sin dientes, yo sueno más táctico, tú te estás comprando el nuevo Macintosh Tú estás viendo el videoclip de crema y estás siendo la sema en mi campo semántico Estoy sonando más táctico, chillo y pistola a los Black Ops 2 Te piensas que eres el mejor de aquí, pero para tu sorpresa te paro yo Cambio Eh, eres chusta pero no me asusto, hablas del Black Ops 2 y se esconde dentro del arbusto Yo te mando hermano y si quieres la catapulto, tú la catapulto porque yo ya te ejecuto Oye, mira hermano, yo lo hago perfecto, entro en el beat hermano, viene así para el tube en directo Lo acabo hermano y suena en el concreto, yo, mira cresta cuando vas a dar concierto Hermano, como venga, lo mismo hasta teme el tobillo Me estáis hablando de Black Ops, pero yo soy más de Counter Strike matando a Toyacos a cuchillo Cuchillo, parece Himawari con Hiroshima, enseguida la rima un tsunami Vuelve como un tritón, esto poseidón, toma posa vasos, te lo bebes con mi pop Cambio Eh, hermano, que me cuentas ya tu puerco, de tus rimas ni siquiera me acuerdo ¿Qué me estás contando? Yo te humillo, si estás cortando, puto codillo de cerdo Lo estás viendo, yo ni me acuerdo bro, te paro justo en este patrón Toy, tú eres cresta del payaso, yo soy Iniesta cuando paso la indigesta del follazo que te doy Mira, hermano, la correcta es drag, no saben hacerlo, suena perfecto y va a empezar Así es como viene, hermano, mira lo vainiga, no saben ni fijarte cómo pasaría Me rayo, hermano, y suena siempre real Oye, hermano, mira, yo me salgo de la pista, tienes las gafas del artista Pero dile que renueve las ideas a tu estilista ¡Es tiempo, tiempo, tiempo! Me lo dais en 3, 2, 1 Se la lleva cresta el payaso, ruido para Oscar y XP